Bueno, me vacuné el día 7 de febrero. Tan pronto, pues, tuve la oportunidad de hacerlo. No lo dudé dos veces y entonces me vacuné en esa fecha. Pues mira, con la primera dosis, después de que te aplican la primera dosis, entonces pasas a un cuarto de recuperación, digámoslo así, y estás promedio de 15 a 20 minutos, donde las personas que coordinan la jornada de vacunación controlan y monitorean qué tipo de reacciones pueden tener las personas. En mi caso, absolutamente ninguna reacción. ¿Efectos secundarios? No, no noté ninguno. Lo único sí es que el dolor del brazo permanece como por un par de días. Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos hecho, incluso con ya tres programas relativos al COVID y a las vacunas, yo creo que teníamos la suficiente ilustración y la suficiente información para tomar la decisión. Y creo que, pues, la vacuna es algo que tiene que ver con la responsabilidad social de nosotros como miembros de una comunidad y es parte del querer hacerle frente a una situación que ha creado tanto mal a nivel mundial. Y tenemos que dar el ejemplo. Entonces, tomé la decisión con, como les dije, con la información, con la educación que adquiría a través de estos programas en torno a la vacuna, decidí de una manera absolutamente segura de que era la mejor opción. Y, pues, aquí estamos. Bueno, el proceso fue muy sencillo. Gracias a las ayudas que está ofreciendo CLUS y a la navegadora de salud de CLUS, Noelia Arteaga, logré no solamente ubicar el sitio donde estaban haciendo las vacunas, sino se hizo la cita. La atención fue increíble. Yo creo que esto puede ser también una invitación para que todos sigan este mismo procedimiento. Comuníquese con CLUS, comuníquese con la navegadora de salud de CLUS y ella los va a direccionar hasta el momento mismo de la vacuna.